¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chugging Lady Targato Vamos a completar y seguir avanzando en Crea Que lo raro es que el creador es gringo y le puso el nombre español, no sé Acuérdate, hijo de tu madre Lo único que no entiendo es por qué... Me caí de nuevo, relli, güey Te estoy esperando, güey Que no van a mostrarle, güey Voy, güey, apúrate Sí Ya Con los cascos culiados piñufla que tenemos, güey Ya, a ver, hagámosle click, uno, ven Dos y tres, entra Ah, no se puede Chugging Lady Targato de Junior, voy a ir al clapper Ah, no, necesitamos un clapper Que esa, güey, es lo que te dije Que yo lo tengo para hacer Que son ocho lingotes de iron Por cada uno Seguemos esta, güey Esta, güey, sirve harto Y ahí viene un dragón ¿Qué es esta, güey? Ah, no, esta es The Earth Es tierra, güey No sirve Ah, güey Ah, es un ninja, güey Es un ninja, güey Es un ninja, este, güey ¿Qué, güey? Es un ninja que pega mucho Ya, ven, caemos para abajo ¿Quién te cae? No sé qué es, esa hueá debe ser importante ¿Por qué brillaba? Abre, sí Abre, sí Ven, ven Saquemos esta, pá Bueno, si tenemos que juntar para que tengáis el grappler Si no, no voy a poder tener el grappler Son ocho lingotes Por cada uno O sea, eso quiere decir que son dieciséis lingotes Si no, no vamos a poder ser pokémones Pokémones, pokémones Y ahora no nos dio más luck, güey Parece que era mi internet, güey ¿Qué guay te pasa, conchito madre? Sí Racista, culeado ¿Ya, güey? ¿Qué racista, güey? La fusión Fusión, pokémon La de, pokémon Tengo que ser Siempre el mejor Mejor que nadie más Que nadie más Me gusta el pico igual que el ceba Que, güey Está malísimo Que, güey Mis instintos dicen que abajo Hay un hoyo Ahí, mira Más cobre Más cobre Miramos cobre, güey Mis instintos dicen ¿Y vos dónde te fuiste, güey? Ah, está ahí Mis instintos dicen que soy un maestro pokémon Y arriba Oh, güey, hay caletas ¿Lo viste? Está ahí viendo, ¿no? Sí, güey Esos son mis instintos pokémon Hay caleta, Ingot Entonces vamos a la derecha Luego a la izquierda ¿Te parece? Ya, bueno a la derecha Y a la izquierda No, no, pero ¿Viste todos los metals que hay? Y toda la huevo Sí Sí Este es el instinto pokémon, pobo ¿Qué te...? Maestro pokémon ¿Maestro pokémon? ¿Pokémon? ¿Pokémon? ¿Quién es que se paga los de todos? ¡Ve, putapot! ¡Ataca! Esa es tierra Esa es tierra Pero igual por el costado Yo voy a sacar lo que está acá Que era cobre creo O iron No me acuerdo Iron Y arriba Ahí Si tú vas para allá Ahí había Agregámoslo de nuevo Puchamón Efectos Dicen que allá hay ore Y acá hay iron Y ahí arriba Ahí El efecto es Puchamón Está bueno el juego, muy viciado Muy viciante No, güey, te está viciando Está muy viciante ¿O no? ¿O no? Oye, recién te dije que el tiro volvía Que, güey, no te escuché, güey Se te escuchaba como el lolly Que recién te dije que el tiro volvía Si Me puse a jugar chile, güey, y tengo la mea canción ¿Te pusiste a jugar qué? Nada, güey ¿Qué te pusiste a jugar, po, güey? Nada, güey Tenía la mea canción Cuéntame Que tengo la mea mansión en single player, güey No sé por qué Creo que te voy a avisar un poquito, güey Yo tengo un tobogán ahí, güey Te tengo un... La chica es aquí Ya... Ella, la seca La maestra puchamón ¿Por qué eres tan maestra puchamón? Explícame, güey Maestra puchamón, güey Quiero hacer un poquito Vamos, puta pot Haz algo No hace nada, Julián Sólo te mira Crea Crea Yo no entiendo por qué una persona que abre inglés crearía un juego en español O sea, por lo menos la palabra crea Que es en español ¿Por qué ni...? ¿Sacaste todo el agua que había allá? Sí Arriba, arriba Acuérdate de que arriba Mira, mira, mira Te voy a mostrar el universo, mira Volita mágica, muéstrale el mundo a mi amigo, ahí arriba ¿Encachaste? ¿Qué haría decir mi poder mágico, güey? Dime, ¿qué haría decir mi poder mágico, güey? Mira el conchisumadre en un, güey Cállate, Julián Julián, te has visto cállate aquí en estas veces, güey Yo no sé si tu hacha es mejor que la mía Pero yo me demoro más que la cresta en sacar esta mierda, güey Vos como... Vos como que te demoráis menos, güey Siento por lo menos que te demoráis menos No es que le eché viagra, güey ¿La echaste viagra? ¿Y no se te paró? No ¿Qué? 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 Vamos a cavar ahí Entonces... Poderes mágicos, muéstrenme ahí arriba ¿Bajemos? Yo creo que seguir bajando Terminé de sacarlo de arriba y bajamos Yo voy a cavar mientras tanto que tú estás ahí arriba Igual yo volvería a la base, ¿sabes por qué? Para tener la nueva hacha, güey Pero... Primero bajemos más ¡Oh! ¡Oh! ¡Concidumare! ¡70 de daño! ¡70 de daño! ¡Concidumare! ¡Gay! ¡70 de daño! ¡No puedo creerlo! ¡Como tanto! ¡Demasiado! No puedo... No puedo... Pensar... Como tanto daño, güey ¿Y para qué cerran estos cristales, güey? Es una buena pregunta, puchamón ¿O no? Sí, güey Te caché de vos estáis pegado, güey ¡Uh! ¡70! ¿¿Cuánto de daño te hiciste? Morío, eh ¡Jajaja! Ok la verga ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJW... ¡Ay! Que buena coche de madre Me tocaste la mierda Yo me hice 70 de daño, 70, güey. ¿Y qué hago? ¿Cómo voy para allá, güey? Estamos muy abajo, güey. A menos que me deje matar. ¿Me dejo matar y para que devuelva? Ya, voy a matar, güey. Firo, voy a matar. Me voy a matar para poder hacer las cosas, güey. Lo bueno es que no perdemos nada, porque está en modo normal. Así que me puedo dejar matar tranquilamente. Me voy a matar, me voy a matar. Ya me maté. Respawn. Lo malo es que yo cambié el respawn, güey. Aparezco en otro lado ahora, güey. Ya, voy para allá. Estoy yendo para allá. Buen, ¿para qué salen las ovejas, güey? ¿Qué guatearán estas maracas? Está lleno de ovejas, güey. No te dan nada, güey. Así dice en la ovejita. ¿Está ya allá o no? Por supuesto. Mira, bueno, hay una flower. Vamos a matar la flower. Seabra seed. Ya, entonces... Ya he llegado a nuestra querida base. Y vamos a hacer ingots. Ingots. Pusiste el... ¿Cómo se llama? El... A ver, lo voy a hacer con chaos. A ver. Quality 2. ¿Qué hace esta güey? Cover 25 into quality. Voy a inventar... A meterle cualidad. Quality 35. Me salió uno. A ver, dame tu... ¿Tenís para hacer la hacha o no? O sea, le podéis poner calidad o te la hago yo. ¿Sabéis cómo ponerle calidad al arma? ¿O te lo tengo que hacer yo? Mira. ¿Cómo calidad? Te explico. A ver, un arma... Mira tu arma, ya. Mira tu pica. Tu pica tiene calidad ¿cuánto? Cero. Está puesto. O sea, pone... Tiene... No, pues, abajito. Le poní el mouse arriba del arma, ¿cachai? O de la hueá que queráis poner. Y ahí te sale abajito, sale quality. ¿Ya? ¿Cuánta cualidad sale? 50. Tiene 50 cualidad. 53. Ya. Entonces, esa calidad es buena. Pero cuando tú querías hacer una nueva arma, necesitáis poner... O sea, necesitáis ponerle calidad a tu arma, ¿cachai? No sé si me dejo entender. Para que sea mejor, ¿cachai? ¿Entendí? ¿Tenís sueño, con chito madre? ¿Tenís sueño, con chito madre? ¿Tenís sueño, con chito madre? Me sale chavos y kraft. Chavos. En chavos, podéis verla... Podéis ponerle calidad al arma. 2 de calidad, cualita y 0 de chavos. No, yo le puedo poner más hueás que tú. Yo la tengo en 35 de calidad, la hueá. Por eso te pregunto, ¿cuánta calidad tenís? Porque... Para cachar, o sea... No sé. Mi mejor calidad que la tuya. Te lo puedo asegurar. Yo, por ejemplo, tengo en este momento calidad... Te digo al tiro. Mi calidad es de 35. En esta arma nueva que hice. Mira, peones en la picota. Mira, vas a pasarle... Intro de quality. Eso. Ponle eso. Hazle click en eso. Te van a salir un montón de cositas, ¿cachai? Sí, le hice click en... Tengo 28 de calidad y 100 de chavos. Ya, pues. Sigue aumentando. O sea, a lo que... Ah, no, ya. Bueno. Entonces, eso es lo máximo que pudiste tener. El mío tiene 35. ¿Cachai? Puedes, pura, aumentar la calidad todo el rato. ¿Cachai? Yo, por ejemplo, ahora estoy... Eh... Haciendo más research para... Para tener más cosas. Eh... ¿Puedo pongo complete o no? Sí, complete. Si no podía hacer más cosas, le pones complete. Y te va... Y te va a arreglar más. Te va a dar la guaya que hiciste. ¿Cachai? Con la calidad que tú pudiste ponerle. Oye, ya voy a instalar... Y sale quality 28. Ya, pues. Esa es la calidad que tiene. ¿Y tampoco? O el muro. Es poco. Yo tengo 35. La máxima calidad es 50. ¿Cachai? Entonces, ¿mi otra picota es mejor que la nueva o qué? No, pues. Esa picota igual es mejor que la que tenía ahí antiguamente. ¿Cachai? Pero... Da lo mismo. La calidad solamente indica la calidad del arma en sí. ¿Entendí? Pero la otra picota sigue siendo mejor. Y va a seguir siendo mejor. O sea, por ahora por lo menos va a seguir siendo mejor. Puedo hacer pantalones de bronce, güey. Armadura de bronce. Y casco de bronce. Pero te pide dos, dos, dos cada uno. Y yo no tengo tanto bronce. ¿Cuánto? Ah, no. Sí, tengo harto bronce. A ver, voy a intentar hacer lingotes. ¿Dónde hacíamos lingotes? Acá, ¿o no? Sí. ¿Ahí voy a usar el lingote nuevo? O sea, la lingota nueva. Sí, obvio. Obvio. Si esa cuestión vaya por sacar más rápido las, güey. Pero no me acuerdo dónde, no me acuerdo dónde, dónde hacíamos, dónde transformábamos los lingotes, güey. ¿Te acuerdas ahí dónde transformaban los lingotes? Sí, bueno, en la forja. En la forja. ¿Y por qué no me deja? Tengo todo, tengo harto acá y no me deja. No, bueno, no me deja. ¿En qué parte, güey? Acá ya sé ya, en recipientes. Recipes. Sí. Recipes y smerts. Y ahora sí, güey. Ah, qué paja, güey. ¿Qué paja qué, güey? La, güey, la, güey. ¿La qué? La güey que estaba hablando. Ah, pero es filo. Ya, mira, yo, por ejemplo, tengo, me pide, el casco me pide. ¿Tú tenés, tenés lingote o no? Ah, bueno. Eh, lo guardé. Sácalos, güey, para ser una güey mejor. Por ejemplo, yo acabo de hacer un arma, una armadura genial, güey, con calidad excelente, güey. Mira. ¿Y con qué? ¿Y con qué? ¿Y con qué? ¿Y con qué? Puta, dame la ciclista y la hago yo, güey. Pero dame los materiales, pues, si no, no puedo hacerlo. Voy a hacer otra, por ejemplo. Y haché más o menos esta guaya. Es que esta guaya, se trata de, por ejemplo, esta me salió con calidad 32, no me salió con tanto. Igual es bueno. No, no creo que sea malo calidad 32. Que tres que tengo, todo eso, menos el casco. El casco, tengo un casco, pero, pero, toma. A ver, ¿cuántos lingotes me quedan? ¿Tenís lingotes o no tenís lingotes, güey? Sí, tengo seis. Solo tenís seis lingotes, nada más. De todo lo que sacaste. Nada más. ¿Cómo tan poco, güey? Pero, bueno. Porque, mira, yo, ya tengo el set completo, güey. Incluso me falta, de hecho, o sea. Saquemos para ti, mira, ven, acá hay más... Aquí hay más de esta mierda, güey. Porque yo tengo el set completo de copper, fíjate cómo estoy. Esto lo voy a sacar para ti, güey. Pero dame, dame el material, para que yo pueda hacértelo, güey. Para que te salga cualidad, güey. Pero voy a sacar todo esto, porque tiene que... O sea, para que te alcance, güey. Te necesitaré como dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Como doce lingotes, güey. ¿Cachai? ¿Encontráis que pica más rápido esta güey? Ahí yo voy a sacar el que está abajo, mira. Ahí hay más, mira. Ahí, mira. Y al otro lado, cachate. Es para que saquemos de una vez y tengamos el set completo, güey. Yo monté mi casco y no es tan bueno, güey. Mi casco quedó como más o menos, no. No lo hice bien, güey. No lo hice bien, güey. Veamos. Puta, con esto deberíamos alcanzar a completar la web. Y me falta un escudo de hierro, güey. Pero... O sea, de... De cobre. Pero primero voy a hacer lo tuyo. Después hago lo mío. Yo ya tengo el set completo. Sacate todo ese equipo ahí, güey. Todavía ya se... ¿Qué güey? Ya se descargó el botón. Bueno, ya después... Igual ya nos quedamos hasta tarde, güey. O te apagas. Yo. O te apagas. Está bien. Sí. A ver, vos... No me apagas, güey. Si no tengo nada que hacer, güey. Recipientes. Te voy a craftear 7 de estas, güey. Cáchate que es caro esa, güey. Es caro hacer esta, güey. Ya pico. Necesito cambiar mi arma. Ya tengo un arma mejor. Pero bueno, no importa. Vamos a hacer chaos. Entonces, voy a primero aumentar tu, güey. Ah, eh... 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 Tiz... Te va a salir bueno Mejor que el mío de hecho Te salió un buen casco Y ahora a ver conchados Te voy a hacer la armadura ya A ver cuánto te sale También te va a salir una buena ¿Cuál es? 32 No está tan mal Y unas legs Ah, nos faltan A ver, dame más ¿Tenís más o no? Toma Que te salió una buena armadura Y un buen casco A mí por ejemplo Mira, tu casco tiene defensa 2 Y mine 2 Ya, defensa 2 y más Igual que el mío Tu armadura tiene 2 y 2 El mío tiene 3 y 2 Pero estuve hueá Pero me faltan tus pantalones Toma Agarra esa hueá ¿La agarraste? Y tu armadura Agarra tu armadura Máximo Necesitamos más Necesitamos más lingotes que esto Para terminar O sea, para poder tener todo Te faltaban los pantalones ¿Sí o no? ¿Oye? Sí, me faltan los pantalones A ver, me faltan los pantalones Quiero cachar bien Quiero cachar bien esta hueá El chavos Porque es una hueá Bien interesante A mí me parece ¡Uh! La verga, loco 24 minutos Verga, no me di cuenta Sí, ya chicos Esto ha sido el fin del episodio De ahí Me quedé pegado Haciendo esto Así que nada chicos Ya los veo pronto En un próximo episodio Cuídense Y chau